El Grupo Popular ha presentado este viernes en el Congreso un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de dos normas de la Generalitat de Cataluña contra el uso del castellano en la enseñanza. A su entender, el Gobierno catalán vulnera la Constitución al omiter cualquier referencia al castellano como lengua vicular de la enseñanza en Cataluña. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el Gobierno ha vuelto a ceder al independentismo a cambio de mantenerse en el poder y critica el desprecio al español. Hoy hemos presentado conjuntamente con Ciudadanos un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, tanto contra el Real Decreto como contra la ley, que eliminan cualquier tipo de garantías para que la educación en Cataluña pueda ser también en castellano. Mientras desde Ciudadanos, Inés Arrimadas afirma que esta unión está fundamentada en frenar los pies a los independentistas. Y lo vamos a presentar junto con el Partido Popular, a quien hace unas semanas me dirigí para poder hacer una unidad de acción constitucionalista para frenarle los pies al separatismo. Que por encima de las siglas del partido, para defender la legalidad, para defender el sentido común, para defender a los constitucionalistas catalanes, pues también podemos ir juntos. Uno de los fundamentos del recurso es que tanto el decreto como la ley omiten cualquier referencia al castellano como lengua vicular en la enseñanza en Cataluña. Gracias. 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 Gracias.